¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Qué hay? Eso no vale ¡Ay qué cabrón! Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay comentado en el canal de SumoSixbox En esta ocasión va a ser mejor que nunca porque estoy aquí dando la vara en Minecraft Y al igual que David del otro día apareceré... Bueno, donde Cristo pegó las tres voces Espérate que llega Así que, a ver qué tal Estamos aquí con Sergio Borbalán Que es, bueno, igual que en el party chat Es el único que veis en el party chat Pues aquí es el único que veréis porque la cámara como graba él Pues... ¿Qué pasa Sergio? ¡Hola! Estoy aquí pegando con el cuero ¡Pegando con el cuero! Vale, voy a invitar, por cierto Estoy aquí solo Vale, ¿quién más está? Tenemos a Cristian por aquí, Montrobaten, SumoSixbox ¿Qué tal? ¡Hola, buenas! ¡Hola, eh! ¡Conciso! Tenemos también a Alberto Buenas noches, ¿qué pasa? Buenas noches... ¿David está por ahí? No, David no ha podido venir Vaya tela, tío Este no lo he visto En el menú Bueno, y tenemos aquí a Esteban Que es nuestro corresponsal en México ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estoy? Hostia, que mogollón de cosas Estoy robando, tío Es que ¿sabes lo que pasa? Que en el último gameplay Si ya te he invitado Ah, vale Cuando no se pone a hablar Este tío se escucha algo raro por ahí Oye, pero yo aquí ¿qué tengo que hacer? Yo quiero logros, tío No, tranquilo Los logros van saltando Los logros van saltando conforme te pongas a crear cosas Lo que tenemos que hacer es ir a por él Y como estoy yo por aquí Tengo algo para... Vete a rescatarle Sí, pero espérate, espérate Voy con un pico Una camiseta Una camiseta No hay tamás ¿Dónde estoy, tío? Voy, dale Vamos a ver Es que tengo que coger una espada, por lo menos ¿Sabes? No es por nada Pues ya parece por ahí Algún chungo, tío Oye, estoy negro Ah, soy negro y estoy petado ¡Ey! Tengo una cadena de oro, tío No, no estás petado Estás cuadrado Es el personaje que aparece por defecto Joder, viene por la espalda, tío Ah, sí Yo me lo tuve que poner Oye, ¿empiezo a recopilar hierba o qué? No, no Tranquilo, va a tener tiempo La hierba va a dejarla en paz ¿Sabes dónde estamos? Voy yo por Ale No No, 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 sí Pero estás... ¿Estás perdido? ¿Quién está perdido? Ale Ale está en la selva ¿Ha ido alguien a por él? No, estaba alertando que... Yo voy de camino Ah, vale, que sí, había donde estábamos nosotros No, ya ha llegado, ya ha llegado ¿Que ya ha llegado, Ale? No, debajo de la casa No, yo he frío ¿Para dónde ando? Espera, a ver, a ver Espérate ¿Tienes mapa? Tengo mapa Tengo mapa, tengo mapa Ey, tengo un mapa ¿Y te sale ahí donde estamos nosotros? Espera un momento Que también la puta del mapa es que no sale todo el mapa Sino que te sale un mapa No, qué va, qué va, qué va Dios Si no... De cerdo, cara, aquí Venga, pilla las chuletas Que hay que... Tener un poco de comida por ahí ¿Quién soy yo? Yo he plantado ahora... Yo he plantado ahora... ¿Pero muchísimas tanorias? Bueno, yo me piro Yo he empezado a acabar No, vamos a ver Tienes que venir para acá Para la casa Espera hasta que llegue Vale, 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 vale Bien Yo lo que vamos a ver por aquí Creo ¿Ahora es quien será el punto azul? Es que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Sí, yo soy azul, creo Yo estoy cavando aquí pisos Voy a por diamantes, tíos Pero... Iniciativa, eso es lo que hay que tener Así será ¿Pero qué? ¿A pellizco? ¿A bocado? ¿O qué? Yo voy a por diamantes He llegado a una... He llegado a una piedra Que voy muy lento, tío Dentro de hora y media Quizá encuentras alguno Que no podrás picar Ah, ¿no puedo picar? Bueno, entonces voy a hacer Si tienes suerte lo conservará ¿Cómo que lo conservaré? Es que me lo vais a robar, cabrón, eh No, si no te matan, digo Ah, vale, vale Ah, mira, si yo tenía espadas Yo tengo muchísimas cosas ¿Dónde coño estás, tío? Vamos a ver, Alex, tienes... Estoy aquí... Voy a por el Sergio Estoy en un pozo A ver si ha ido para el lado contrario ¿Dónde estábamos? Ah, el pozo Ahí no se puede ver ¿Estoy cerca? ¿Alberto y yo? No, 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 mira Estoy viendo, estoy viendo Sergio, Sergio, Sergio Tienes ahí un agujero, tío ¿Dónde? Vuelve para atrás Que veo algo Veo ahí tu barra de vida O lo que sea Vuelve para atrás Ah, soy yo Ah, no, Jesús Vale, bien, bien, bien Sí, sí, sí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tanta emoción le pone al Minecraft, tío La verdad es que... Desde aquí Aquí te mando un abrazo muy fuerte Toma una zanahoria Ay, qué rico, tío ¿Dónde está? Ah, vale, que la tengo yo ya ¿Qué haces ahí? Pues que yo he ido por diamantes, tío Que me dan 20 puntos de logro, joder Sácame Tírame un pico o algo, tío Ahora... Por aquí hay bastantes cosas, eh Bueno, yo tengo muchas cosas Ven, ni te tiro algo porque... No sé la verdad Por qué tengo tanta mierda Escuchando un bicho de verdad, hierro Como... Como Bar Simpson Hijo de puta Ahí veo A dos, tío ¿Pero qué estáis haciendo? Guarrerías No, si... Él está boca abajo Estamos haciendo un 60 Estamos haciendo un 69 Él está ahí boca abajo Y estoy boca arriba Vas para arriba Venga, yo te... Esa es por lo que va El chuskin Vaya vuelta son normal que me he pegado, tío ¿Dónde está, Vale? Me he dado una vuelta, pero... Me he dado una vuelta, pero... Dios... Me he dado una vuelta, interna explore ¿Qué haces? Ay, no me pegues, coño No me pegues, tío Te está enseñando Ya tenéis las puertas abiertas, desgraciado Vale Estamos arriba Yo las he dejado, pero porque era de día, eh Ha sido buen rollo Ah, vale, vale, vale Bueno, pero si es que si ha sido tú, no molesta, tío Tío, porque está boca abajo Tío, qué mogollón de animales hay aquí, tío Hay que... Ahí, ahí ¿Cómo se corre? Dándole dos veces el stick pa'lante Sí, flipa Oye, ¿las piedras las está estirando por ahí por algo, Alberto? Dejando un rastro Estamos aquí jugando a Hansel y Gretel Ven aquí Se llama el colegio Dos veces sale stick, tío, pero estamos en PS2, ¿o qué? Es que tiene muchos botones este juego Hay que... Hay que correr es muy incómodo, la verdad Yo me quiero poner boca abajo Corriendo... Que corriendo gastas mucha energía Ah, quién ha sido el cabrón que ha dejado piedras por aquí Que me las acabo de comer yo Vale, esa risa ya me dice todo No, no, yo no Yo no sé, yo no sé Al lago A tirar toda la mierda otra vez Hostia Pensé que iba todo al lago, tío Y a Las Vegas, tío Las puedes construir, si quieres Puedes empezar por ahí Y después ya... A ver... ¿Teníamos ya el hierro o no? Hay... Por ahí 18 Espera, a ver Yo es que... Yo por ejemplo voy sin nada No tengo nada Así que me da a mí que... ¿Quién es el que anda tirando piedras por ahí? En plan guarro Tirarlas afuera Yo no sé, de verdad Tengo la casa 40 de hierro Que nos daría... Pues para otra armadura Pero necesitamos también espadas de hierro Vamos a necesitar un poco más Joder, otra vez ahí amigas como desgraciados, tío He llegado con... Pero yo creo que voy a complicar eso La primera parte del gameplay Me lo voy a pagar un pico todo ¿Así es de noche? Y yo iba a donde iba Ah, voy a tirar la mierda Os dejo aquí vigilando la puerta, eh Lo voy a cerrar, que no me fío Uy, hay por aquí muchas ovejas también ¿Qué haces, Ale? Está haciendo un moonwalker Míralo Está haciendo un moonwalker El único problema es que era el negro, o sea que... Deberíamos dormir Mira, hola 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 O sea, ahora mismo Te estoy tirando toda la... ¿Quieres pasar miedo, Ale? ¿Qué? No Toma, toma A ver, te voy a dar los picos y unas cosas Toma, qué guay, tío ¡Hijo de puta! Pero ahora tiene que amar Ah, bueno, la de David Que la coja prestada Ah, es verdad Tienes que echarte ahí Porque si no... La espada no era para ti, joder A ver, que te doy alguna cosilla Es que me queda uno de vida, tío No me des Espada de hierro... Toma, Ale Espada Ale, espada Que no No me peguéis Que no No me peguéis, joder Ah, me coge Es que salen en el otro lado otra vez No le peguéis Uy Es verdad, tiene que dormir He dejado un pico aquí, muerto No, no me hace ni caso, Lales Este con ese consergio para abajo Le vale Alba, he cerrado la puerta Aquí, calma Coge la que quieras Esta No, esa no Y seguro te sientas Esa no, esa es mía Venga, pilla esa Vale Con la llorbe Y ya se ha quedado ahí Vale, ya estamos encamados Nada, espera a que nos acostemos todos Y se haga de día Ah, bueno, vale Que guay, tío Que somos unas nenas Y solo salimos De día Es como irme En este momento Fiesta pijama Desde día Vale, yo tengo madura Vale, me falta casco Pero, me apela 40 lingotes de... Uy, ¿quién ha hecho la gracia de...? ¿De qué? De poner esto aquí Oye, ¿qué como? ¿Cómo? Yo no tengo nada de nada Comer Pero... Ah, vale Toma un montón Es que yo creo que... Uy, viene por ahí Hay un arquero por ahí Toma Me está dando pie a este arco Me gusta tirar a los negros, tío Toma negro Cabrón Uy, míralo Vale, toma Bueno Pues... No, en serio Guía por hierro, tío No podemos hacer hierro De alguna manera, tío No hay... De alquimista o algo, tío Yo qué sé ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo recupero? Y de regalo 40 de tierra Hijo de puta ¿Quién ha muerto? Vale, ¿no? Sí Ah, no sé Pero hay una cantidad de mierda por ahí tirada Esa mierda es mía Vale Voy a hacer una armadura más Ahora le tiré a Nix Ay, Dios Quito las piedras de mierda que ha dejado aquí, eh Qué puto Alberto Toma, aprío el mapa Voy a buscar yo Uy ¿Quién no tiene armadura? Yo Madre de Dios Yo sí, yo sí, yo sí Y me tiro las piedras, cabrón Tú tienes El Lero tiene Uy, qué pantalones más guapos A mí me faltan una botana Tío, ¿por qué tienes una flecha clavada en el ombligo? Puto Prío Porque me han encontrado con un arquero muy puto El Prío, tú no tienes nada, Prío No Tengo un trozo de carbón Papeas carbonazo No, no, que tú tienes una espada No me jodas, eh ¿Quién se ha ido por ahí de aventura? ¿Tú tienes armadura? Eh, me falta Ah, lo de los pies has dicho, es verdad Te les dejo aquí tirados en medio de la nada Va, voy Pumba ¿Y Alex tampoco tiene zapatos? Soy pobre, tío Toma unos zapatos Unos pantalones primero Que no quiero verte el paquete Ah, que voy ¿Y un bolas? No, vas con unos pantalones horribles Parecen de The Witcher Uno de esos tipos de armadura Es verdad, qué feo, tío A ver, pero soy negro Yo puedo vestirme como me dé la gana Ya Claro, tío Una cadena de oro Pues ya nos hemos quedado sin... Tengo pechera para Sergio Y ya También pase también A ver el pico de hierro Me he quedado chukin Venga por mí Ah, hay unos pantalones, chel, a hacerlo ver Si, parezco Toma más pantalones O parezco vender Nos queda... Pues que nos queda un poquillo, sí Y hacernos el pico y espada de hierro, sobre todo Si vamos a ir al inframundo o al mundo este Yo tenía, pero ya no Me ha quitado Por los picos, si vamos a ir a picar para conseguir más Me ha quitado No, si picos al final De hierro ya casi no Necesitamos Porque ya allí Lo que coge... Hay que matar enemigos Es lo que necesitamos Bueno, pues que tenemos hierro Una espada por lo menos Una espada para cada uno, al menos Sí, sí, espada... Sí, y ya te digo Armadura falta todavía Pero por aquí no, por aquí no quedaba ya, creo Hostias Qué cáncer de controles Mira, te acostumbras, tío ¿Dónde me muestro? Te acostumbras, mira Yo ya no digo cáncer de controles Desde que me pasé el delipremolidium puedo jugar lo que sea, tío Ya ves Hacer un 100... 180 grados, tío Dan la vuelta con un puto coche A ver, me voy a ponerlo Ay, coño ¿Dónde estoy? Lleva 20 por hora con ese coche Estoy en el infierno, tío Ah, se ha metido en el portal Oye, sal de ahí que tienes toda la puta armadura Hostia, hostia, que me hacía un fuego, hijo de puta Vuelve al portal Como te maten Vas sin armadura No, 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 a ver Estoy aquí, estoy aquí Uf Eh... Aquí estoy ya, a hierro, ¿no? ¿No, Cristian? ¿Eh? Ya me lo he gastado todo lo que me diste Digo, por abajo de la casa es difícil ya de encontrar, hierro Sí, yo he salido para afuera Voy a ir a, no sé, por aquí cerca Ahora me ha sido No sé para dónde ir Vale He hecho cuatro picos, ¿vale? Muchas gracias, Sergio ¿De hierro? Yo tengo mucho hierro No, cuatro picos de piedra Tienes más hierro tú Hijo de puta, que alguien está rompiendo mi casa Yo tengo... Vamos a saquear este cajón Que tiene que tener aquí buenas cosas Bueno, si no tiene nada Tiene... ¡Hola! Tiene una asada de hierro, el tío ¿Por qué te haces una asada de hierro? ¿Cómo te sobra, tío? Tiene el hierro ¿Y los diamantes? Hola Mira Mira ¡Qué bándalo! ¡Qué bándalo! Lo veo ahí con el pico al cabrón No, no, a ver Más el ala ahí escondido ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa negro? Te estoy roneando, tío Dios, qué liga Pero poniéndome el culo y todo, ¿sabes? Madre mía, tío No me fío, porque va a venir El chugime a la balidad Hostia, a mí te deja el boco justo, ¿eh? Cabrones, pa' entrar a la casa Sí, sí, no, pero es que eso está por algo Bueno, vamos a ver De verdad, aquí solo se puede conseguir hierro Mmm, picando Claro, ¿cómo lo quieres conseguir? ¿Con alquimia? ¡Ojo de tío! ¡Qué perezo! Una oveja rosa Una oveja rosa Oye, ¿no puedo abrir la puerta? Bueno, tienes que dar a la derecha A ver A la izquierda, ¿no? ¡Cara, tío! Lo mismo, eh Ya está Ah, coño, que voy agachado Vale Ese lo he escuchado yo también, ¿eh? Se ríe él solo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El qué? Estoy plantando zonarios a muerte Hostia, una oveja Ah, eso no sé, eso no lo he plantado yo No tengo ni idea de qué es eso Ale, vente a la casa Ale, vente a la casa Quiero un logro, vente pa'ca Venga, voy No es coña, o sea, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Ya, vamos a ponerlo en serio porque si no Si no, vale ¿El de disco de música? Yo voy a aplicar Claro, hay un disco metido ¿El qué? ¿Tienes trigo? Eh, ¿quieres? Tengo un poco, tengo un poco Tengo sedido Dale con el botón izquierdo aquí a la máquina de disco Saca el disco, lo coge y lo metes Ah, no, toma, no me sirve Coge ese disco, colócatelo ¿Y lo meto? Sí, lo pones Ahí te dan un logro Hala, todo pa'ca Eh, tengo que meterme Ey, tengo dos discos Tengo el disco gato y el disco 13 Hostia, pone el 13, pone el 13, pone el 13 El gato es muy bueno, ¿eh? Sí Yo me voy de aquí, está, está aquí Bueno, pues Ale, si eso... ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo vosotros, perros muertos? Yo estoy buscando ya Pues mira Ale, vente conmigo que vamos... ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a picar Hay un cerdo ¿Por dónde bajamos? Hay un cerdo que tiene corazones en la cabeza Y eso es que se ha enamorado, ten cuidado Se ha enamorado de mí Cuidado Lo mejor son los lobos Enamorarle Por aquí, por próximo Le doy zanahoria y... Aquí hay una puerta Sergio, graba esto, tío Que estoy aquí haciendo un salva ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Dónde es? Un salva, tío No quiero verlo ¿Tío? Míralo, mira como te... Mira, mira, mira Y cojo yo este pone Hostia Me está poniendo morritos, tío Deja a mi Ale Deja a mi Ale Deja a mi Ale Deja a mi Ale, es que te metes así Deja a mi Ale Joder, puta Deja a mi Ale Oye, ¿cómo es algo de aquí? Pollo, que sigue saltando No Con el gatillo izquierdo No, por la puerta Por la puerta Sí, la puerta Aquí está Esto me distrae ¿Cuño? Joder, tío Hasta 1080p ¿Cómo que guardes la puerta? ¿Cómo que guardes la puerta? ¡Toma púrbulo! Bueno Otra vez Otra vez de noche, tío No hemos hecho nada ¿Por qué no? Por ahora Y acabando ya Vosotros Si se hace cosas extrañas Ale se mete en sitios Son más extraños Cierra la puerta a la entrada, eh Que se nos meten los bichos Sí, tío Bueno Vamos a picar, tío Llevas pico Bueno, tío, voy a pico Toma ¿Tienes pico o no? No lo sé A ver Sí, tengo un pico Tengo un pico de piedra Toma otro Y otro Vamos a ir a la y yo A por hierro, ¿vale? Vente para acá Que ya verás tú La que hay aquí montada Vente Te hace un tour Hostia, no Si lo he visto En el gameplay De la semana pasada Sí, esto es para fliparte El hierro puede estar A cualquier altura O tengo que bajar La punta abajo, tío No, eso sí que está Más o menos A cualquier altura Ah, vale Bueno, pues Es que el problema Es que no lleva Una torcha Soy gilipollas Está todo Tomando el tiempo No No, pero ya haremos Veinte minutos Por ahí, ¿no? Mira, encontró Lloro 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 He dicho pico Y se me ha activado Quienes Claro De toda la vida Es que esto es piedra A ver si encontró Alguno Que pica Una de ellos Rorriendo Lo ha enseñado Joder Que asco Pico Mira, esto es hierro Vale, mira Ahí está Mira Aquí Esto de aquí arriba Pícalo Ah Ah Vale, eso es hierro Hay que encontrar como es ¿Vale? El problema es que no llevo antorcha Ah, vale, vale, vale Entonces lo que voy a hacer es un camino por aquí paralelo al de la antorcha Esto es tierra, ¿no? Sí Solo con la mierda es tierra Tendríamos que hacer mapas también Eh, se me ha roto Sí Sí Algún maquillo por ahí Pero ya abriendo para la luz Parece lo que tiene el juego de juego este Picar Ah, mató a un dragon Picar, tío Picar Sí, ya está morir Y ya está No, vamos a ver Supuestamente hay No, 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 no te puedes quejar después de pasarte el defender, eh Me gustó al final, lo que pasa es que acaba cuando se pone bien el juego A mi me gustó lo que vi, los gráficos no eran buenos y tal, pero a mi me gustó un mogollón el gameplay que estoy viendo de Alex Sí, pero sabes cuál es el problema Sergio, que cuando ya te has enfrentado a Slender dos veces, te das cuenta que está totalmente descriptado Bueno, eso yo creo que estaba ya cantado Ya, pero es lo peor O sea que no es aleatorio, ¿no? Cuando te aparecen A ver, aparece aleatoriamente, ¿vale? En algunas ocasiones, pero en esas ocasiones, a no ser que pases al lado de él, no te hace nada Y luego hay algunos momentos en los que por historia está súper descriptado Y ahí, igual, ¿sabes? Que cuando aparece en esos momentos, te va a pillar sí o sí, porque así lo quiere el juego y no pasa ni media Te tienes que dejar pillar, entonces pierde ahí todo, me da un canto Hostia tío, ¿sabes qué juego me gustaría jugar? ¿El Talos Principle? Está en Steam de rebaja ¿Sí? ¿A cuánto está, tío? Ah, no lo he visto, lo acaban de poner, pero vamos, las ofertas de hoy son basura Ya, ya me da un tío, hasta la gente con el GTA Son basura las de hoy Estaba ayer el GTA 55 pavos y hoy lo ponen a 70 y le ponen un 25% de descuento Y se queda 55 pavos A ver, a ver Nada, las ofertas es empezar a partir de mañana cuando empiezan a recordar las ofertas del día anterior Con más descuento y tal Mira, aquí he encontrado oro ¡Eh, hierro! No, eso es oro ¿Oro? Sí, eso vale para que yo me haga armaduras que no valen para nada Pero voy vacilando con ellas Bueno, yo, ¿no me dan logro? No, te dan al crear Ahora, cuando vayas a crear las cosas, las creas tú 45 ya ¿De qué? ¿Que llevamos ya con un tío corbello? Con eso quizá ya tenemos No, bueno, sí, ¿no? No, no, no Para hacer unas espadas ¿Sabéis del juego? Perdón, el juego que estoy súper hipeado, tío, el Splatoon Joder Yo llevo un poco y... Buenísimo ¿Mola o qué? Sí, sí, sí Hemos jugado muy poco, pero sí ¿Ese queda el de... el de la bulla? Sí No Sí No Se cual es, se cual es perfectamente Es... es la... Y es la hostia Es la nueva IP de Nintendo La nueva IP de Nintendo en los últimos 14 años, creo 14 años, tío, llevaban sin hacer una IP Y luego nos quejamos de Capcom Y luego nos quejamos de Capcom, joder Una IP de Nintendo, no un juego exclusivo que... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí 14 años o algo así Es que, por cierto, hablábamos ayer en el party Que qué mierda estaba haciendo Capcom original Street Fighter V Original Perdón Bueno, sí, pero... es un reposter No... No sé, macho, he visto los game... ¿El qué? No, nada, nada He visto gameplays hoy del Street Fighter V Pinta muy bien, tío Pues claro, tío A mí es que no me gustan los de lucha, tío Yo paso Nah, yo igual Y ojo, que yo he sido Street Fighter 2 en la recreativa Puff Yo es que he sido más de Tekken, tío Y Mortal Kombat Y a mí los Mortal Kombat, tío Que nunca me han hecho Tiling, tío Y mira que antes sí Me gustaba mucho cuando los Super Nintendo y tal Me encantaban los juegos de lucha y tal Pero... No sé, tío Los Mortal Kombat no me llamaban, tío Yo creo que el Kombat era muy lento Tío, yo estaba acostumbrado a Street Fighter 2 Ese es muy técnico, el Mortal Kombat Pero vamos, es que en One... Killer Instinct... La gente... Uy, se me ha roto el pico Mis amigos cuando lo digo se ríen de mí Pero... Killer Instinct a mí me parece un juego de lucha muy... Muy serio, eh Buenísimo, es muy, muy bueno Killer Instinct... Yo lo que he visto mola Muchas lucecitas para mi gusto Vale, mucho... Mucho... Porra, tío O sea, pero... Pero lo que es la lucha, tío Es súper complicado, eh ¿Killer Instinct? No, no, no... ¿Dominarlo, tío? Uf, pues a mí dominarlo se me hace de jodido No sé Me parece que cuesta más trabajo en Mortal Kombat Mucho más Uf, no sé Será porque estoy acostumbrado No sé, no sé Pero Killer Instinct a mí me parece un juegazo de lucha, tío Y la gente cuando se lo digo Y la gente cuando se lo digo Dicen, eh Porque me dicen que son muy Sonic, macho Y... Eh, no tenéis... No tenéis esos Street Fighter Y bueno, pues tengo Killer Instinct Y se parten la polla a los hijos de puta Pero es normal, tío Se ha jateado todo Y... Y ese juego... Es que... Yo, Killer Instinct, lo he visto Y he visto vídeos... He visto vídeos del... Del puto Choppy, tío Jugando a Killer Instinct Y madre mía de mi vida, tío A mí me encanta Sí, hasta la polla de picar, eh Sí, claro Esto es que no es normal Ya está Cuando los metamos ahí no podemos morir Sea como sea Esteban, tío ¿Has jugado al Ark? No, no, no No lo he comprado Porque he visto vídeos Y... Puta mierda Hostia, mañana voy a ir Para que el mundo jurásico Tío, eso es Promete mucho Pero... Por ahora no Sí, sí, sí Promete, promete Los personajes, tío Son... No, además Además A ti que no te gustan los Early Access No Lo detesto Y este parece que es un mal Early Access Sí, sí, sí Así que no No, no Por ahora no Mira aquí en contra el hierro, güey Pero a mí lo que me extraña Es que no hay vetas No hay vetas así Profundas, ¿no? Eh... Encuentras aquí dos de hierro y ya está, tío Ay, yo que... Me iré a estar hablando de las vetas de Steam, tío Tío, ni puto caso Sí, sí, no, no Aquí te encuentras cuatro o cinco bloques Y date con un cartón los dientes Ah, depende A veces hay más, pero... Sí, pero hay más donde están los zombies Uy, perdón Putaje Ey, pues mola picar, tío Te picas aquí Parece juego de molinado este El que sacó en el móvil Que por cierto, el ganador Estuve leyendo que intentó ponerse en contacto a él, tío Con el molinado este Y no lo hacía en ningún puto caso, ¿sabes? Va a vergonzoso eso, eh Madre mía, tío, qué vergüenza, chao ¿Os acordáis que Molinado dijo que era Un juego que al final cambiaría la vida Al que lo encontrara? Sí, hijo, sí se lo ha cambiado No, en serio, hombre ¿Cómo puedo hablar así, tío? Ojo, eh Yo lo sigo teniendo por un genio, eh Porque ha hecho cosas Vamos, yo me acuerdo del Populov, tío Se me ha roto el pico, tío Qué mierda de pico Qué mierda de pico le he robado al chukín, tío Qué pico de mierda tiene, Teba Que se me rompe Hijo de puta Ey, he encontrado muya Tampoco vale de nada, eh Ah, qué bien Ey, he encontrado una gema Toma, toma Las gemas le gustan Las gemas le molan a... A este, a... A Cristian, ¿vale? Tú, esas serás todas Le dan colores especiales Las de colores, las azules Y las rojas Es gemas amarillas Ah Sí, a ver, creo ¿Amarillas? Seguro Era amarillo Mira, ahí también es gemas Alex Y Rubi y cosas de esas, ¿no? Alex Ah, no, era un champiñón ¿Qué? Esa cosa Era raro Ay, qué grande, por favor Ves, tío, jugar muy impresivo Mola, tío Me están cayendo cosas Ah, pues eso es porque es carbón Estás picando el carbón Y el carbón da experiencia No, no me pregunte Oye, ¿por qué da experiencia el carbón? Tío, ¿alguien me explica esa mierda? No podéis ¿Veis? No podéis Si es que no se puede explicar Dan experiencia todos los ores Que no tienes que quemar Y ahora te la da al quemarlo Y claro, gracias al poder de la nube Hostia, estoy super hipeado con el Unreal Engine ¿Pero 4? Sí, porque parece que le han metido un update de pelotas Hostia, verdad, tío, con el Sí, sí, sí También he visto algo por ahí, pero no he podido... Tú tienes el Unreal Engine, ¿no? Pues la suelen abrir los fines de semana, los sábados a las 9 de la noche De las 9 de la noche suelen ser 36 horas hasta las 9 de la mañana o así del lunes A ver si lo pruebo este fin de semana ¿Vuela el juego, bebé? A ver... Me parece muy aburrido Es gratis Se ve muy bien Se ve muy, muy, muy bien, sí Pero por ejemplo A mí me jode mucho invertir horas, tío Cuando sé que la experiencia Bueno, no la van a pasar, ¿no? No la van a pasar al juego Es que no hay Es que no hay experiencia Entonces Si hubiera experiencia y la traspasaran Pues dices, bueno, le estoy metiendo aquí 80 horas, tío Y... Y... Y va a valer de algo Caray No, a mí por eso no me gusta jugar... Vale Un ratillo Tío Yo creo que el juego final estará bien, ¿eh? Pero ahora la beta... Ufff... La beta del smite, tío Lo intenta muchas veces y... Ufff... No puedo, tío Yo creo que va a estar bien Lo que pasa es que... Lo van a matar Microsoft va a matar ese juego Porque... Sale en una fecha asquerosa ¿Cuándo sale al final? Pues... No se sabe, pero... Este año... Iba a salir... Sí A ver, ya se puede decir porque ya... Pero es que ya... Tío, después de verano Desde después de verano en adelante Ya da igual lo que saques Porque se va toda la mierda Desde el 1 de septiembre en adelante Claro... Después de verano, o sea... Lo mejor que puedes hacer Eh... Es coger el... En la... El Deus Ex y llevarlo Y decir... Ya podéis Nah... Lo que tiene... Lo que deberían de hacer los de... Los de... Square, tío Ahí dos, tío Es decir... Oye, mira... Que lo retrasa... Que saldrá en el 2016 en algún momento Y punto, tío O sacarlo ya El Deus Ex Deus Ex Porque si no se va... Se va a comer un mojón, tío A mí... El que me gustaría que retrasar... Sería Fallout 4, por ejemplo Es que no... Lo hace imposible No... Imposible, no Es que... Es que... Es el año... Contra... Es el año que yo creo que hay más... Triple A... Eh... Madre mía, que puta locura, tío Y... Que parece que no tendrá retrasos como... Como el anterior Exactamente, porque los que van a salir es que ya han sido retrasados No... Yo recuerdo principios del año anterior que... Que todos estábamos como... Fff... 2014... Dios mío... Y al final... Fff... Estuvo bien... Pero no fue como será este año No, 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 no... Este año... Es... El... O sea, yo no recuerdo un juego... Un año que estaba igual ¿Qué tienes la mano? Con la mano... Tierra... Es que se mandan una cauda a los picos... A ver... Tengo... Tengo espada... Tengo espada de hierro para todo ya, eh A ver si damos picos, tal vez si consigo recuperar lo que tenía ya... Como 10... Ahora, Alex, tú haces... Tengo dos, paga uno Es que estoy abriendo donde hay... Yo quiero hacer un pico... Yo una, yo una Ahora, ahora haces tú... Estoy abriendo donde hay... Y entorchas, tío, aquí a los Perry Mason... A ver si... Entra un poco de luz, tío, y diera la casualidad de que hierro, pero vamos... Que... Madura, ¿a qué le faltaba? A mí me da igual, yo creo que me falta casco paso... A ver, mierda... Ahora te digo lo que me falta de armadura... Si es que consigo llegar al sitio en lo que está... ¿Y creéis que va a haber un Minecraft 2? No... Me parecería una guarrada enorme... Entonces, ¿para qué mierda compras la IP? Bueno, la IP no, el estudio... Para un juego de... De... ¿Para qué? No, porque para eso no tienes que comprar el estudio... Algo... Algo harán seguro, eh... Tal vez temprano... La película de Minecraft... Joder... Exclusiva para el equipo... Ya ves... Exclusiva temporal... Exclusiva temporal... Exclusiva temporal... Creo que estamos cerca de los... Cuarenta... A 900... A 900p... Joder... Piedra... ¿Sabes lo que ha hecho, tío? Este... De la película de Don Han... Esa que se hace... Que pide el deseo de hacerse... Maldito... ¿Sabes? Si... La de Big... Es lo que ha hecho aquí el Suki... Mira... A ver... Espera... No estoy... A ver... Ay mierda... ¿El qué? ¿Una máquina de esas? Si... No jodas... Esco de tío... Tiene una masquetijada, tío... Espera... Espera... Mira... Ponte aquí... Y le das... Si me mata, ¿no? Espero que no me mate... Dale, dale... Yo quiero... Dale al botón... Dale al botón... Dale al botón... No, no... Oye, mola, ¿eh? Yo quiero... Quiero otra vez... A ver... Dale... Dale al botón... No, al de arriba... Arriba, arriba... Me ha gustado... Eh... A ver... A ver... Espérate que no me entero... A ver... A ver si me aceptan los huevos, espera... Dale... No tenés flechas... No... Me hemos motivado mucho, eh... Dándale... Oye... Oye, Shukin... Si te rompo los cristales... ¿Vuelven a crecer o los plantas tú? ¿Por qué no te rompas tú? A ver si te rompió los cristales... a lo mejor te mato es que he visto a alguien rompiéndote cristales antes eh tío porque me pega, si no estoy haciendo nada, no estoy rompiendo nada porque viene a tirar mierda en mi casa porque les he dicho yo que no la tiraran en la nuestra estoy como soy viejo ahora en serio vení que voy a dar espada porque tienes un pato pero tenéis, tenemos ya para armaduras y demás también de piedra, de armaduras de piedra creo que estamos ya en los 40 minutos si, si, venga voy a parar y ahora ponemos otro toma espada, toma te voy a parar mi pizza ¡Suscríbete para no perderte! Gracias.